Fue inaugurado el museo, primeramente en Casa de Gobierno, y después se trasladó a la calle San Martín y Sarmiento, donde está Cultura Arte hoy, y en 1962 se traslada acá un 18 de noviembre. Pero como es el Día de la Patria, se tomó el aniversario también de la fundación del museo, un 25 de mayo, y estamos abiertos al público el día de hoy, festejando los 74 años del cumpleaños de la fundación de este museo. Tenemos la sala colonial, está la sala del éxodo, la sala de la independencia, y tenemos también la particularidad que hay visitas guiadas en el turno mañana y tarde, y es libre y gratuito, como les dije. Los otros días los costos son 20 pesos para el turista argentino, 10 pesos para los estudiantes y 50 pesos para los extranjeros.